Ya, buenos días. Vamos a desarrollar una clase que sería parte del segundo y último certamen. El certamen de Fuerzas y Momentos Internos también va a contar con conceptos básicos de resistencia. Y en lo que hace referencia a esfuerzo de corte, esfuerzo de tensión, de construcción, obviamente estos conceptos también van a estar asociados con la aplicación de esfuerzo de flexión y esfuerzo de torsión. Entonces, lo primero que vamos a ver, hacer Fuerzas y Momentos Internos en Vigas. Esto nos va a servir de acuerdo. Vamos a hacer los cálculos y la aplicación de esfuerzos de flexión. También puede verse acá esfuerzo de tensión o compresión. Dice, para que un elemento estructural no falle debido a los procesos y momentos que se consideren, se debe conocer no solo las cargas y reacciones externas, sino también los procesos en los momentos que se consideren. Entonces, estamos pensando en el elemento estructural. Si el sistema de cargas externas y reacciones sobre la viga es bidimensional, podemos representar las fuerzas de los momentos internos con un sistema equivalente que consiste en dos componentes de fuerza y uno de par, con uno de manera. Es decir, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Es decir, si no, 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 si no Dijimos de inmediato que las reacciones no tienen X. Y además, el apoyo a un boli solamente podría reaccionar hacia arriba. No va a existir reacciones en el eje X debido a que tiene ese grado de libertad. Ese elemento, acá, se puede mover tanto en el sentido expositivo como aquí negativo. La componente N, esa componente N va a ser paralela al eje o axial al eje. Hace referencia a que es como una dirección en el eje, una normal. Pero, en este caso que acabo de dibujar, no va a existir debido a que no hay fuerzas. Pero, por ejemplo, la solución es una fuerza. ¿Sí? De inmediato, nosotros tenemos que hacer cosas. Nuestro sistema va a ver, entonces, internamente, una componente normal. Y digo internamente, porque nosotros vamos a hacer acá un ajuste distante. Analizarla. Y aquí, ese trocito, que nosotros vivíamos en el día, a partir de una capa de acá, y entonces, miramos las condiciones de gente que vivía en la ruta. Y lo vamos a ir desarrollando sección por sección, que ahí se lo vamos a hacer. La componente B es normal al eje de la vía. B, principalmente V. V, normal al eje de la vía, se llama fuerza cortante. Y por último, está el área. Y 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 el área. Aquí se puede identificar las diferentes reacciones internas que tiene una vía. Por ejemplo, aquí en la primera parte. Acá nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una vía, ¿no? Apoyada en un soporte fijo. Tenemos una vía, una vía en el otro extremo, apoyada en un soporte móvil. Los soportes no tienen por qué estar siempre en el extremo. Pueden estar, por ejemplo. Puedo haber estado ahí, o no 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 haber problema aquello. Entonces, ya luego de que nosotros no haber estado ahí, o 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 no haber estado ahí. Porque estoy haciendo ahí, o no haber estado ahí. Y acá lo que tenemos que hacer es una sumatoria. Ahora, nosotros queremos saber qué es lo que pasa dentro de la vida. Tenemos que elegir un punto, por ejemplo, el centro F, que se hace en este corte de la vía que aparece acá. Todo lo que esté a la izquierda, se lo mantiene. Por ejemplo, hay aquí, A sub I, prende A sub I, se mantiene. A sub I se mantiene. Y genera estos elementos, que son los elementos que nosotros vamos a buscar, a dar respuesta, si nuestra vida existe o no existe. Entonces, ¿qué tenemos acá? El I es la fuerza normal, que es la fuerza paralela o axial al eje. Esto me va a indicar, sí, va a ser un valor de fuerza. Me va a indicar la fuerza que está sometida a tu viga, que le genera un esfuerzo normal, tanto de tensión o compresión. B. B son las fuerzas de corte. La fuerza de corte que genera a la viga, que va a hacer que esta viga se pueda cortar con un esfuerzo de corte. Entonces esta es la fuerza de corte y nosotros después vamos a buscar el esfuerzo de corte. También tenemos N, que es el momento, el par, el grupo par. Lo que genera la flexión el símbolo, el símbolo es un esfuerzo de corte. No, esto no es un lógico. Soft hectáreo. ese esfuerzo para ver si la va a resistir ahí nosotros vamos a tener una ocasión donde vamos a necesitar por ejemplo el momento de la gracia si alguien quisiera hacer el ejercicio ahora, por ejemplo acá, por el otro lado del extremo derecho al extremo izquierdo los elementos que estamos buscando, por ejemplo la normada, el parmomento y la fuerza de corte cambian de sentido mi sugerencia es que siempre lo desarrollo de acá son las sugerencias por ejemplo acá tenemos un ejercicio un ejercicio que lo vamos a desarrollar con software les voy a indicar que software es pero si no tuviste el software ¿qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿con qué fin? por el fin de encontrar la reacción el software y no es una autoria de fuerza por el fin de encontrar la reacción de la reacción el software voy a compartir la parte del software Aquí está el software. El software, usted lo puede encontrar en el demo, en la página de la web 4.0, si se aprecia la infraestructura, la estanque de presión, carga combinada, porción, nosotros vamos a empezar con las vigas. Entonces aprieto la primera viga, nuevamente usted ve el software. Tiene tres opciones. Tiene la opción de una viga apoyada en dos extremos, una carga con un soporte y un soporte móvil. Viene una viga empotrada en la izquierda y una viga empotrada en la derecha. En nuestro caso, el ejercicio que acabo de mostrar es la primera. Entonces nos preguntan el largo de la viga. La viga para nosotros está en el metro, en el ejercicio. Como usted está viendo el video, puede retrocederse al kilómetro. El ejercicio, lo ha anunciado. Entonces nos piden el largo. El largo son ocho metros, porque estamos preguntando el largo total de la viga. Así como la viga, lo vamos a considerar desde el punto A al punto B. No siempre es así. Puede que esta viga esté antes del término de la viga. El soporte derecho, acá, puede estar a diez. Entonces nos pregunta la localización del primer soporte del soporte izquierdo. El cero, obviamente, y la localización del soporte derecho está a ocho metros. El cero, en el centro. El cero, en el centro. El cero, en el centro. Eso estarían viendo ustedes. La viga, con un soporte del extremo izquierdo, desde cero, también en el centro. aquí y un soporte en el extremo derecho a ocho metros del punto A ahora vamos a generar las cargas eran tres cargas una carga distribuida una carga distribuida hacia arriba una carga distribuida hacia abajo una carga distribuida esta es una carga distribuida rectangular rectangular una distribuida triangular una distribuida triangular hacia arriba una distribuida triangular hacia abajo además un momento localizado en algún punto por ejemplo puede que usted tenga a los cuatro metros una carga que aparte de generar una carga puntual genera un entero se lo voy a explicar después acá otro momento en el punto entonces nuestro ejercicio eran tres cargas puntuales hacia abajo tengo la primera carga puntual localizada por dos metros y de una magnitud estaba en kilómetros de una magnitud de dos kilómetros entonces lo agregamos también tenía una carga puntual hacia abajo a los cuatro metros de tres kilómetros de tres kilómetros y la última carga la última carga era a los seis metros y la otra carga puntual a los seis metros y la dos kilómetros este voy a mostrar cómo queda el ejercicio bueno comparto pantalla ya esto es lo que usted va a considera que usted puede tener P1 que es la carga de dos kilómetros pero la carga de tres kilómetros la carga P3 que es de dos kilómetros usted cada dos metros fue indicando la ubicación de cada una de estas cargas entonces por ejemplo acá yo puedo apreciar reacciones y usted puede ver cuál es el valor de la reacción del soporte a su I y la el valor de la reacción de del soporte móvil B entonces 3,5 3,5 en este caso yo creo que este figura o este elemento es simétrico ¿por qué? porque si usted se ubica en la mitad en 4 metros lo que usted tiene de carga a la derecha es lo mismo que hay a la izquierda y están ubicados en el mismo lugar por lo mismo las reacciones son iguales 3,5 y 3,5 es más si usted suma P1 P2 P3 le da 7 7 kilonewton y por lo mismo las reacciones se dividen en 2 y por ejemplo P1 hubiese estado a un metro ya estos serían totalmente diferentes acá me indican cuáles son las cargas que nosotros indicamos P1 2 kilonewton P2 3 kilonewton y para abajo todas las cargas P3 entonces el primer diagrama es lo que nosotros vamos a hacer el diagrama con el fin de conocer el valor exacto el valor exacto de de las fuerzas de corte y de momento en cualquier punto de la vida en cualquier punto de la vida entonces nosotros tenemos en el primer diagrama el diagrama de corte me dice que de 0 metros de 0 metros hasta hasta 2 metros hasta 2 metros el la fuerza V de corte es de 3.5 cuando estamos en la viga entre 2 metros a 4 metros nosotros tenemos una fuerza de corte de 1.5 kilonewton cuando estamos de 4 a 6 metros tenemos una fuerza de corte de 1.5 metros también podría ser negativo el valor en absoluto es más acá yo puedo apretar este botón ahí lo cambio ya cambia según el sentido que usted le haya dado dirección de la fuerza normal la fuerza de corte el par de momentos lo primero que vimos cuando hicimos el corte de la viga se recuerda que nosotros ubicábamos n v y n y aquí hace esa distinción entonces de 6 a 8 metros tenemos 3.5 kilonewton una fuerza de corte luego analizamos la fuerza o sea el par de momentos su viga obviamente para el esfuerzo de flexión se va a ver esta viga esta viga con las cargas puntuales que nosotros vimos además de los soportes esta viga que estábamos acá esa viga a 4 metros va a tener la más alta momento flector interno ¿por qué? porque porque en su diagrama indica que justamente a 4 metros tiene 10 kilonewton por metro el valor del par momento aquí tiene que tener cuidado porque este es un elemento que puede ser fácilmente que puede fracturar fácilmente en este punto y ahí nosotros tenemos que hacer los cálculos asociados en este momento con cuántas cargas su viga se podría fracturar o cuál va a ser la sección transversal el diámetro que va a tener su viga o los espesores la altura de la viga etc ese cálculo vamos a hacer la respuesta pero primero tenemos que conocer esto después va a haber la ecuación y usted va a decir ¿de dónde viene esa m? en la ecuación por ejemplo del esfuerzo de flexión y ahí le voy a acordar viene del diagrama de momento entonces por ejemplo voy a mostrarle lo que hice este ventanita esta ventana que usted ve ahora es una ventana ¿se acuerdan? la dice lo repito pero igual lo tiene en el video así que no hay problema retrocede ¿dónde? ¿qué ventana abrí? esta ventana es para detallarme los valores de fuerzas de corte y par de momento en cualquier punto en cualquier punto de la viga pueden ver al largo de toda la viga yo puedo preguntar ¿cuál va a ser la fuerza de corte a un metro? ¿ya? un metro del punto a recuerdo y pongo ahí mostrar me dice que a un metro la fuerza de corte es de 3,5 y el momento es de 3,5 en una cuenta a 1,5 ¿cuánto es? obviamente la fuerza de corte no debería cambiar porque recuerde que 3,5 era la fuerza de corte entre 0 y 2 pero la de momento ya no debería ser igual ahí está ahí va subiendo si usted quiere saber qué es lo que pasa en la viga internamente a los 3 metros ¿ya? la fuerza de corte es 1,5 y el par momento es de 8,5 kilonewton por metro cuidado con la unidad ¿ya? como es un momento un par momento va a ser siempre distancia por fuerza fuerza por el plazo es lo que pasa en 3,9 metros y ahí me estoy acercando ¿ya? a los 10 kilonewton por metro que era el máximo de que el máximo se daba en 4 ahí está en 4 si fuese 5 ¿ya? ya tendría bajar el par momento 5 8,5 y así va a ir variando y si ya me acerco a 8 por ejemplo 7,8 metro ¿ya? desde el punto A el valor el valor del momento 0,7 kilonewton por metro entonces ahí nosotros vamos a ver que nuestra viga tiene una mayor posibilidad solicitada a un esfuerzo de flexión justamente en la mitad donde es mayor su solicitación de esfuerzo ya vamos a cerrar acá y vamos a mostrar nuevamente la presentación presentación porque acá tenemos otro ejercicio ¿ya? en donde los 600 las 600 libras en la mitad de la viga hay 15 pies hay un momento puntual ese momento se puede generar como indique imagínense que ahí puede haber una por ejemplo acá teníamos esto como la fuerza se anula pero el momento del giro se incrementa puede ser por ejemplo ahí la está girando ¿qué más puede ser? puede ser un elemento que esté conectado parte de la viga principal esa viga tiene que ser cada vez entonces acá va a tener esa fuerza en este punto que se va a tener que trabajar con la fuerza acá esta dedicación se llama parte de la viga de ese elemento que se llama la viga principal 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 por aquí, porque tengo este proyecto F, tiene una distancia a ese punto, una distancia a D, entonces aquí va a generar en el punto un estilo horario, recuerde que usted tiene que reaccionar con sentido contrario, por ejemplo, un elemento E, esa M sería una fuerza por esa distancia, ahora tiene que pasar toda esa fuerza y ese momento al punto D, entonces recuerde que es una reacción, como esta fuerza F que está hacia arriba, usted va a dibujar una fuerza F hacia abajo, y esa M que tenía sentido contrario, la va a dibujar acá con sentido horario, esto va a tener F, entonces toda la fuerza que generaba este elemento, la trasladó al punto D, donde estaba conectado el elemento con la viga principal. F, entonces, puede haber un ejercicio de esa índole, se puede completar la función, llegando por el teléfono y se puede dar la razón, pero es que no es el caso, así que nosotros tenemos que irnos nuevamente a la software, que usted va a poder desarrollar el ejercicio con el software. Vamos a compartir la pantalla del software. Recuerde que la viga que está demostrando nuevamente era una viga que estaba con soporte izquierdo y derecho, la viga ahora no está en metro, está en pis, el largo de la viga era un 20 pies, estaba en cada extremo, los soportes, y en general. Vamos a ir borrando el simulante, para no tener problemas, y la viga es de nuevo, ya tenemos una carga puntual, que está ubicado a 10, en el momento está a 10. Y el momento era en sentido horario. La viga era de 600, 600 libras, que no teníamos kilómetros, así que no teníamos una libra. Y además teníamos un momento cuando puntualmente en el punto D, el punto D estaba a 15 pies, y el momento era sentido horario. Acá tengo mi sentido horario, y acá tengo mi sentido horario. eh, donde está localizado el momento, esto se inicia que era de 15 pies, y la magnitud, era de 4000, y las unidades están bien, libras y pies. Ahora voy a compartir la pantalla de lo que queda en los diagramas, y aquí usted tiene. ¿Cuáles son las cargas que usamos? El P1 es la carga de 600 libras, justamente en la mitad, a 10 pies del punto A. El M1, que son los 4.000 libras pie, sentido horario, y veamos las reacciones. Aquí las reacciones del soporte A y el soporte B deberían ser distintas, y ahí lo tiene. El soporte A tiene una reacción de 100 libras apenas, hacia arriba, y el soporte B tiene una reacción de 500 libras hacia arriba. ¿Por qué esta diferencia? Por M1. El M1 que está actuando en la viga, hace que el soporte B tenga que resistir más la reacción. Si usted observa, y yo le pregunto, ¿cuál es la fuerza constante interna de la viga? Yo le pregunto eso, usted tendría que dar el valor de 500, que va a dar el valor máximo. Pero yo, si le pregunto, ¿cuál es el valor de fuerzas de corte interna de su viga a los 8 metros? Debería decirme solamente 100 libras. Recuerde que dependiendo de dónde esté preguntando aquí en la viga, aquí estoy preguntando a 13.7 pies del punto A, el valor de eso va a ser 500, 500 libras. Ahora, si preguntamos por el parmomento de la viga, el parmomento interno de la viga, va a depender en qué punto queramos preguntar. Nosotros preguntamos cuál es el momento, el momento par de la viga a los 12 metros, va a ser 0. Pero esta viga tiene un máximo, y ese máximo se da justamente a los 15 pies del punto A, que son 2.500 libras por pie. Ahí es donde sería su sección más crítica. Entonces, nuevamente, me voy a preguntar específicamente por algún punto que quisiera conocer. Voy a preguntar qué pasa si nuestra duda es qué pasa a los 5 pies de la distancia del punto A. Me dicen que tengo una fuerza de 100 libras y un momento de 500 libras por pie. ¿Qué pasa? A las 6 pies. La fuerza interna de corte no cambia, pero sí cambia el momento. Voy a preguntar qué pasa, por ejemplo, a los 12. ¿Qué pasa? A los 12. Y el momento es 0, y la fuerza de corte es 500. Puntando a los 15. 15. Le va a entregar el valor máximo que hay en ese punto. Porque si usted se recuerda bien. Vamos a compartir. En el punto 15, 15 pies del punto A, estamos aquí, acá abajo. Eso tiene 1.500 y tiene 2.500. No está eligiendo el mayor de 2.500 porque es positivo y el otro no es algo, sino que es mayor absoluto. Insisto, si esto es igual, yo lo dejo así y vuelvo a preguntar, vuelvo a preguntar cuál es el valor máximo, ¿verdad? Me va a volver a dar la misma respuesta. 2.500. En el punto 15, me pregunto ahora, me dice, 2.500, claramente me dice que es negativo. Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación, vamos a utilizar el valor absoluto. Así que, ¿no? Seguimos ahí. ¿Qué pasa a los 15.3? Bueno, ahí me va la respuesta de inmediato. Ven a 2.000, 3.5. Y así va la pregunta. ¿Por qué no requiere esto? Porque en un ejercicio de ser tal, podría preguntarle justamente, ¿qué pasa en un punto específico? Hay un ejercicio que está con el aula, que es de un árbol que tiene unos coluncos. La pregunta es que analice cuatro puntos en la rama del árbol, en donde se puede fracturar. Se puede fracturar el árbol y, por ende, usted tiene que preguntarnos punto por punto. Acá. Acá nosotros tenemos una carga distribuida rectangular. ¿Ya? Significa que, por cada metro, por cada metro, ¿no? Por cada metro, voy a tener una carga de 2.600. Los que han tenido una clase, por ejemplo, de... Técnica de fluido. Se trabaja mucho con esta intensidad de carga. Tengo una carga puntual de 2.000 newton. Tengo dos soportes, uno de cada lado. Y ya que está trabajando acá en metro. Transforme en metro. Ya, transforme, disculpe. Dos milímetros a metro. Para que trabaje en la misma unidad. ¿Podría transformar metro en milímetro? Bueno, sí, tenemos los pacientes de transformar. Dos milímetros a metro. Entonces, 500 milímetros va a ser 0.5 metros. Los 300 milímetros, 0.3 metros. Y los 200 milímetros va a ser 0.2 metros. Entonces, volvamos a... Entonces, teníamos nuevamente una viga, ¿no? Pero esta viga ahora ya no está en 3, sino que está en metro, ¿ya? Y el largo final de esta viga, el largo, es un metro. Que recuerden que era 0.5, 0.3, 0.2. ¿Ya? Y está apoyado en los extremos. El 0, localizado el soporte izquierdo, ¿no? Y el 1, localizado el soporte derecho. Tenía una carga puntual, ¿ya? Esta carga puntual estaba localizado en 0.3 más 0.5. Porque aquí usted tiene que poner la distancia desde el inicio del soporte. Ah, en este caso. Entonces, 0.8. ¿Ya? Era 0.5 más 0.3. Y la magnitud de esto era 2.000 milímetros, el término de cuidado de lo que estaba en línea. ¿Ya? Y luego, si se recuerda, había una carga distribuida, ¿ya? Esta carga distribuida me decía que iba a ser de 2.600 viento partido por metro. Entonces, la carga distribuía hacia abajo, rectangular, que sería esta, la carga uniforme. ¿Dónde inicia? Esa carga distribuida partía desde 0, porque estaba pegada al soporte A, y terminaba en 0.5. Y tenía una magnitud de carga con la unidad de newton partido por metro. El valor de esta era de 2.600 milímetros. Y nuevamente, nos va a generar un diagrama, ¿no? Si lo buscamos entonces, presentamos el diagrama. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Ok? Aquí tenemos que pensar, ¿cuál reacción va a ser mayor? ¿La A o B? Aquí usted ve que B es mayor. ¿Por qué? Porque P1 son 2.000 milímetros. En cambio, esta carga distribuida, ¿verdad? Que era de 2.600 milímetros por metro. Si yo la transformo en una carga puntual, apenas va a ser de 1.300 milímetros. ¿Por qué? Porque me dice que son 2.600 milímetros por metro. Y esta, yo alcanzo a ser de 1 metro. Era 0,5 metros. Por ende, es la mitad. Por lo mismo, el soporte B, ¿ya? Resiste mayor carga que el soporte A. Acá hay que considerar algo que no lo habíamos visto anteriormente. Las fuerzas de corte, el diagrama de fuerzas de corte, en la sección entre 0 a 0,5, tiene una recta con una pendiente negativa. Entonces, aquí yo no puedo decir que tanto para 0,1 como para 0,4 son iguales, que son diferentes. Sí puedo decir que la fuerza de corte entre 0,6 y 0,7 son iguales. Porque estamos acá. Es una recta horizontal. Tal como entre 0,8 y 1. Pero 0,5. Lo que hicimos anteriormente. Lo que vamos a hacer es explicar el momento flector. Acá el momento flector, ¿ya? Tenemos un máximo. Un máximo. Un máximo. Un máximo. 385 newton metro. 385 newton metro. Vamos a preguntar entonces por puntos específicos. Acá la viga no tiene por qué ser una viga homogénea. ¿Ya? Uno pensaría que esta viga va a ser homogénea de 0 a 1. Pero puede que la sección transversal de esta viga vaya cambiando. ¿Ya? Y por lo mismo, yo voy preguntando, ¿ya? Y voy haciendo la pregunta de cada punto que yo quisiera conocer. Por ejemplo, aquí lo vamos a cambiar. Y voy a preguntar, ¿qué pasa en 0,1? ¿Ya? En 0,1 la carga de fuerzas de corte es de 1115. Y la de momento, y la de momento es de 124,5 newton metro. Puedo preguntar lo mismo en 0,85. Me dice que la carga, la carga de la fuerza de corte, ¿ya? Son 1,925. Y el par momento es de 288. Y así, usted, dependiendo del ejercicio, como les digo, una viga no tiene por qué ser homogénea. Una viga puede tener una sección transversal de 0, desde 0 a 0,4 de tal espesor o de tal diámetro o de tal área. Entendiendo qué información de entrega yo en el enunciado, o la sección transversal, van a ser diferentes después de 0,4 a 0,8. Tiene otra sección transversal. Y de 0,8 a 1, tiene otra sección transversal. Y yo les voy a indicar, analice donde la sección transversal es de un área de 20 milímetros cuadrados, que es en 0,9. Verifique si se puede romper, si puede fracturar o no. Y este ejercicio, desarrollenlo ustedes en casa, para que utilicen el software. ¿Dudas sobre eso? Voy a tratar de tener una reunión la próxima semana. Desarrollen este ejercicio. Hay muchos ejercicios de este estilo. Así que, con el software, usted ya puede hacer uso de aquello. Luego, la próxima clase, que voy a subir al sistema, va a ser el ejercicio de cálculo de momentos de inercia. Pero esto es principal. Esta es la parte. Porque tal como les comenté, una vez que usted tenga los momentos, una vez que usted tenga los momentos, por ejemplo, los diagramas de fuerzas de corte y de momento, por ejemplo, voy a calcular el esfuerzo de flexión. El esfuerzo de flexión, va a ser n por c partido por n. Esta, el valor de m, es el valor que nos entrega el diagrama de cuerpo libre. Normalmente voy a utilizar el máximo, pero puede ser que yo le pregunte por ese punto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al 3 metros del punto A, la sección transversal ahí, se disminuyó. Entonces, quiero saber si va a resistir. Hubo un accidente, y alguien pasó a llevar esta viga, y cortó una ala de esta... viga, y ahí usted me va a indicar si resiste o no. Y, que sería el momento de inercia, y C, que sería la distancia desde el eje neutro a alguno de los extremos, tienen que ver con la sección transversal de la viga. y n es asociado a las cargas que están actuando en la estructura, en la viga en este caso. ¿No? Ya. Dejo la clase hasta acá, para... No. 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 Gracias.